Siendo cómplices, vean cómo lo están deteniendo, no hace nada. Ven a la verda, ven a la verda, si saben policías, pero tranquilos, tranquilos, hay niños, hay niños, hay niños, entonces tranquilos, amenazando a mi hermano, el señor este, hasta vas a ver cómo se hace, mire, mire. Miren, eh, eh, comandante, comandante, miren, miren cómo está amenazando Dios, policías, estamos en esa de verdad. Miren comandante, está amenazando a muerte, que dice acá en el video cómo lo está amenazando, son policías y vean cómo causó el accidente. Son policías. Ya se van a meter, mire, policía Ahí están todos los videos ya